Un 70% de cupos académicos por curso es el que a la fecha lleva el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera de San Antonio. Este recinto municipal, que abrió su proceso de postulación el 19 de noviembre pasado, se ha planteado elevadas expectativas, funcionando en una primera etapa, con séptimo y octavo básico y primero medio. Comenzando sus clases a partir de marzo, con una plantilla mínima de 105 alumnos, con un curso por cada uno de los tres niveles planificados. Cabe señalar que aún está vigente el periodo de exámenes de admisión, los que se realizan desde diciembre, buscando entre los aspirantes con las mejores notas un profundo sentido humano e interés real por volcar en la sociedad del mañana todo el conocimiento que están a punto de adquirir. Así comentó, entre otros detalles de postulación, el jefe técnico de la Dirección de Administración de Educación Municipal, Sergio Hernández. Todavía pueden acceder estudiantes de San Antonio y de la provincia al Instituto Bicentenario. Para ello tienen que venir acá a la oficina de la Dirección de Educación a inscribirse y posteriormente realizar el proceso de dar una prueba de lenguaje y matemática, una medición estandarizada que estamos aplicando, para ver en qué nivel de conocimiento tienen. Como establecimiento educacional, representa una alternativa local sustentable para todos los estudiantes de la zona que poseen buen desempeño académico y que no tienen los recursos para acceder a un colegio particular o subvencionado. Por eso, la exigencia previa puede parecer muy elevada. El proyecto educativo de este instituto tiene como base de su preparación y formación de los estudiantes el desarrollo de virtudes humanas. Eso es lo primero que está a la base del proyecto educativo. Y sobre esto entonces, y paralelamente con ello, empezar a construir los conocimientos y los aprendizajes que hoy día están en el marco curricular del país. De esta manera va tomando forma el ambicioso proyecto de educación municipal con un sello de profundo sentido humano, cuyas matrículas aún permanecen abiertas para los alumnos de séptimo a primero medio interesados en encauzar todo su potencial, pensando desde ya en el mañana.